Amigos, recuerden que esta clase corresponde a un nivel de español avanzado. Número 6. Dichos y refranes en español. Número 7. Cada quien tiene su manera de matar pulgas. Ejemplo, Ana prepara el arroz con pollo de una manera, Sonia lo prepara de otra y yo lo preparo muy diferente. Bueno, cada quien tiene su manera de matar pulgas. Número 8. 52. Sobre gustos no hay nada escrito. Ejemplo, Miriam prefiere los vestidos de fondo verde, Amparo prefiere los lila y Teresa los azules. Bien lo dice el dicho. Sobre gustos no hay nada escrito. 53. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Ejemplo, Los políticos siempre nos prometen y prometen muchas cosas buenas para el futuro. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. 54. A buen hambre no hay pan duro. Ejemplo, La hija dice, Otra vez arroz con frijoles. Y la mamá le contesta, Demos gracias a Dios que tenemos algo que comer, así sea algo modesto. Bien lo dice el dicho. A buen hambre no hay pan duro. 55. A buen entendedor, pocas palabras. Ejemplo, El jefe dice, Esta es la tercera vez que llegas tarde a la oficina y ya conoces el reglamento. Antonio le responde, Jefe, ¿Qué me quiere decir con eso? El jefe le vuelve a responder, A buen entendedor, pocas palabras. 56. Dar un tirón de orejas. Ejemplo, Juanita se la pasa solamente durmiendo y no quiere ni estudiar ni conseguir un empleo. Creo que es necesario darle un tirón de orejas. 57. Cálmate ventarrón. Ejemplo, La hija dice, Nosotros vamos a ir a la escuela, luego vamos al gimnasio, luego al cine, después vamos a comer hamburguesas y en la noche vamos a ir a visitar a mis abuelos. Vamos a estar muy ocupados. A lo que el padre le responde, Un momento, un momento, cálmate ventarrón, nosotros solo vamos a ir a la iglesia. 58. 58. Al que madruga, Dios lo ayuda. Ejemplo, Pedro pregunta, ¿Ya te vas a tu casa? A lo que William responde, Sí, ya terminé mi trabajo. Yo fui el primero en llegar a la oficina esta mañana y como dice el dicho, Al que madruga, Dios lo ayuda. 58. Al que madruga, las palabras se las lleva el viento. Ejemplo, Yo quiero que usted me deje todos los acuerdos del contrato por escrito porque como dice el dicho, Las palabras se las lleva el viento. 60. Una acción vale más que mil palabras. Ejemplo, Apreciado padre o madre, cuando conduzca su auto, no debe gritar ni usar malas palabras ya que sus hijos lo están viendo. Recuerde que una acción vale más que mil palabras. 6. Dichos y refranes en español Recuerda, Suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Regálame un like o un me gusta. Activa la campana de notificaciones para que veas los nuevos videos. Mi nombre es Raúl Joven León y mi correo es rjoven66 arroba gmail.com Espero tus comentarios y sugerencias. De igual manera, quiero compartirte en mis redes sociales para mi canal de español Magical Spanish en YouTube, en Facebook y en Twitter y mi canal de inglés Do You Speak English? ¿Hablas inglés? También en YouTube, en Facebook y en Twitter. Gracias. Gracias.